Es la primera vez que una película en español compite en la categoría de Mejor Película Alfonso Cuarón con sus premios en los Golden Globes 2019 Foto, Greti y Machis Alfonso Cuarón, el gran protagonista individual de las nominaciones a los premios Oscar 2019, con cuatro candidaturas dentro de las diez que obtuvo su obra, Roma, dijo hoy que, estamos viviendo un gran momento del cine, un momento en el que la diversidad es celebrada por el público Roma, se convirtió hoy en la primera obra en español que logra la nominación en la categoría Reina de los Oscar, la de Mejor Película Muchas gracias a la Academia por reconocer a Roma en estas categorías, señaló el cineasta en un comunicado remitido a Efe La experiencia humana es una sola y es muy gratificante que una película en blanco y negro sobre la vida en México esté siendo celebrada alrededor del mundo Estamos viviendo un gran momento del cine, un momento en el que la diversidad es celebrada por el público, agregó Roma, es una película mexicana, filmada en blanco y negro La película es una oda al matriarcado en el que Cuarón se crió y una tarta de amor al Ivo, su niñera que en la ficción toma el nombre de Cleo y es interpretada por la debutante Yalicha Aparicio Todo sencillez y sinceridad Este tipo de visibilidad empuja a nuestra industria hacia adelante y crea oportunidades para que surjan nuevas voces y perspectivas, apuntó Cuarón Se trata, además, de un testimonio de lo tarde que estamos llegando a este momento, en el que las historias de los invisibles entre nosotros, las trabajadoras del hogar y las mujeres indígenas son puestas en el centro de las narrativas Comparto esto con el elenco, el equipo, los productores y más importante que nada, mi familia y México, añadió Hace cinco años, Cuarón, Ciudad de México, 1961, hizo historia en al ser el primer director hispano en lograr un Oscar, Gravity, pero ahora ha llegado aún más lejos al convertirse en el primero en ser nominado a mejor película extranjera y mejor película por Roma Y lo ha logrado con un proyecto absolutamente personal, rodado en blanco y negro, en español y mixteco, con intérpretes en su mayoría debutantes y rodeándose hasta de los muebles de sus padres que abrigaron su infancia Roma, de Alfonso Cuarón